Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy os voy a enseñar las mejores páginas de compra, venta e intercambio de skins Porque muchísima gente después del trade-log que puso Valve Tiene muchísimas dudas de dónde comprar las skins más baratas posibles O venderlas porque necesitan el dinero Así que todo os lo voy a enseñar en este vídeo Así que espero que disfrutéis muchísimo Y vamos a ver esas páginas ¡Let's go! Y antes de empezar a hablar de todas estas páginas Tengo que comentaros dos cosas muy importantes La primera, no me pagan nada por hacer este vídeo Voy a hablar de un montón de páginas, puntos positivos, negativos Todo lo que conozco durante estos meses que he estado usándolas Por lo tanto, chicos y chicas, créanme en todo lo que voy a decir Y lo segundo, tenéis que tener muy en cuenta el trade-log, ¿vale? Como sabéis, el trade-log es el baneo que puso Valve en la skin Cuando tú la intercambias o la compras Que son de 7 días Por lo tanto, si compráis una skin que tiene trade-log Tienes que esperar los días que te ponga la página Hasta poderla tener en tu inventario Esto quiero dejarlo claro Porque nos vamos a encontrar con el trade-log bastante en este vídeo Así que dicho esto, vamos a ello Primera página que vengo a presentaros Y desde mi punto de vista La mejor desde que desapareció Opskin en CSGO Se llama Beat Skins La estaréis viendo ahora mismo en pantalla ¿Por qué es la mejor desde mi punto de vista? Porque tiene unos precios muy, muy baratos Sin duda alguna La mejor página para comprar skins Yo me he comprado skins un 30% o un 40% más baratas Que en el mercado de Steam Por lo tanto, chicos y chicas Si tenéis dinero ahorrado Y queréis comprar skins Meterlos en esta página Porque vais a comprar un montonazo más Que si lo hicierais en el mercado de Valve También lo bueno que tiene es que Hay muchos métodos de pago Tenéis Paypal, me parece que tenéis Skrill También tarjeta, por supuesto Así que por lo tanto Tenéis varias formas de depositar ese dinero También una cosa que considero muy importante Un grandísimo stock de skins Y por lo tanto Una grandísima comunidad Que va vendiendo skins en esa página Porque desde que desapareció Opskin Todo el mundo estaba buscando una página Donde poder comprar y vender rápidamente Esta a día de hoy es la mejor Una cosa que quiero dejar clara Que mucha gente se lía Tú cuando vendes una skin No lo haces de manera instantánea Tiene que venir alguien a comprártela Por lo tanto Tenéis que poner precios competitivos No me pongáis Por ejemplo Una Vp Asimov a 300 euros Nadie en su sano juicio la va a comprar Tenéis que poner los mejores precios Así que chicos y chicas Os dejo esta página Que como digo Es la que utilizo yo día a día Y es la que más os recomiendo ¿Vale? Una de las alternativas es The Market ¿Qué es lo que me gusta de esta página? Que también es de compra y venta de skins Lo que me gusta Es que tú cuando vas a una skin Te aparece un cuadro con las últimas ventas Por lo tanto Sabes más o menos Por qué precio va oscilando esa skin Y yo me he encontrado Alguna ganga que otra En esta página La verdad que Cuando buscáis alguna skin Yo siempre compararía Entre las tres páginas Para coger evidentemente La más barata También Otra cosa positiva Que tiene solo los métodos de pago Tiene un montón De hecho más Incluso que Vite Skin Así que aquí podéis depositar De muchísimas formas El problema que tiene Desde mi punto de vista Es que no tiene apenas skins Si la comparas como digo Con el grande Que es Vite Skin Esta página No tiene tanto stock Por lo tanto Las gangas son escasas Pero las podéis encontrar Como digo Esta página Yo he comprado Alguna skin que otra Y la verdad Es servicio muy muy profesional Todas esas que os recomiendo No vais a tener ningún tipo de problema Eso quiero dejarlo totalmente claro La siguiente página La han patrocinado Un montón de youtubers Importantes Y se llama Lootbear Os sonará de hecho Porque es una página Que tiene una peculiaridad Aparte de compra y venta de skins Tiene la renta ¿Esto qué significa? Imagínate que tú no tienes dinero Para un cuchillo Pero tienes 10-15 dólares Y te apetece probar Un Carambit Doppler En esta página Puedes hacerlo Rentas ese Carambit Lo tienes 7 días Y luego lo devuelves Tranquilidad Que tiene métodos Para que le devolváis la skin Sí o sí Como pedalizaciones O más Cosas que tendrán ellos Evidentemente Porque si no Todo el mundo Se quedaría las skins Así que Esta página La recomiendo Para rentar las skins Y por ejemplo Por poneros en un caso Imagínate Que te quieres comprar La WP Asimov Pero no sabes Si en game Se ve tan bonita O te gusta tanto La rentas un día Por menos de un dólar La pruebas Hostia Si me gusta Y después La puedes comprar En esta página U otra No tiene por qué ser aquí Y ahora vamos Con una página Que también habéis visto Mucho en el canal Pero que ha perdido Bastante No es tan buena Como antes Que se llama Skin Cash ¿Por qué no es tan buena Como antes? Bueno Su punto positivo Vamos a empezar por esto Es que Cuando tú vendes las skins Te envían el dinero Directamente A tu cuenta Es de momento La única Que hace esto ¿Vale? Porque no necesitas Que alguien la compre Directamente Te lo hace la página El problema Que tiene Es que Te coge Muy pocas skins Vais a ver Por ejemplo Mi inventario Me coge Demasiadas pocas Pienso que es Porque tiene Overstock Lo que significa Que tiene muchas skins Y no tiene necesidad De comprarlas Así que Solo esta página Os la recomiendo Si necesitáis El dinero Urgentemente Y no podéis esperar Días A que alguien Las compre Si necesitáis Como digo El dinero Por una urgencia Esta página Os puede venir Bien Y vamos Con la última página También la habéis visto Mucho en el canal Pero esta sí que sí Es una de las reinas Del intercambio de skins Se llama CS.Money Y ahora mismo Está bastante Bien posicionada ¿Por qué? Lo primero Tienen un stock De skin Brutal Tienen las skins Más exclusivas De todas las páginas Te puedes encontrar Rubí, Zafiro, Semeralda Souvenir Te puedes encontrar De todo En esta página Las pegatinas más exclusivas Y eso es una auténtica pasada Eso sí Se paga bastante caro En ese caso Cuando hay skins exclusivas Se pagan a un precio Bastante mayor Que las skins normales Pero el precio Está bien De todas las skins Es una página También de compra Y venta Eso sí La venta de skins Se queda el balance En la página Para que lo gastes ahí Y la verdad Es que a mí me gusta Bastante Porque es muy sencilla Muy fiable Y para aquella gente Que no quiere depositar dinero Simplemente quiere utilizar Sus skins Para tener otras nuevas Solo intercambiando Os va a venir Increíble Así que lo dicho Básicamente Si queréis intercambiar skins Esta página Os puede venir muy bien Sin necesidad De depositar dinero Y otra cosa Y otra cosa importante Ya para finalizar Si compráis Un arma Una skin Que tenga Treadlock Tener en cuenta Que esa skin Va a estar En la página Hasta que llegue El día Y la fecha Para poder sacarla El máximo Son siete días El mínimo Son horas ¿Vale? Tener también en cuenta Que cuando compráis Una skin Que tiene Treadlock Es bastante más barata Que una skin Que podáis sacar Inmediatamente Para tenerla En vuestro inventario Así que chicos y chicas Yo creo que Me he explicado bien He intentado Enseñaros Lo mejor Que hay a día de hoy Para aquella gente Que tenía dudas Si os ha servido este vídeo Por favor Reventad el botón de like Si tenéis alguna duda Decídmela en los comentarios Y si tenéis algún amigo Que tenga alguna duda De donde comprar Vendiendo Y te cambia la skin Enseñadle este vídeo Que le va a venir muy bien Así que nada más Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero que os haya gustado De corazón Y nos vemos mañana Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau